Muere uno de los actores de la recordada cinta El crimen del padre Amaro. El actor Fernando Becerril, un rostro veterano del cine, la televisión y el teatro mexicano falleció a los 78 años. Falleció mi querido y adorado tío Nando, Fernando Becerril Strafon, un gran actor se va, lamentó en un mensaje en redes su sobrino, Emilio Becerril. Tanto la Asociación Nacional de Actores como la Secretaría de Cultura se sumaron a las condolencias por la muerte del reconocido actor, a quien a menudo se le identificaba con los papeles de villano de telenovela. La Secretaría de Cultura lamenta el fallecimiento de Fernando Becerril, reconocido actor de cine, teatro y televisión, quien participó de manera constante en los ciclos Leo Luego Existo, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Originario de San Luis Potosí, Becerril dio pronto sus primeros pasos en los escenarios y logró una beca que le permitió estudiar teatro en Francia. Esa experiencia le permitió participar ya de regreso a su país.